Este viernes 17 de mayo inicia la Feria de las Luminarias 2024 en el municipio de Valle de Santiago y está todo listo para recibir a miles de visitantes, tanto locales como foráneos, que podrán disfrutar de eventos musicales, juegos mecánicos, circo y área de ventas para garantizar una visita llena de diversión. Los artistas que se presentarán este año son María José, quien será la encargada de abrir la cartelera este viernes 17 de mayo, el 18 se presentará Banda Cuicillos, el 19 Santa Fe Clan, 22 Los Caminantes, La Cumbre con K 23 de mayo, Los Tucanes de Tijuana el 24, Conjunto Primavera el 25 de mayo, Bronco el 26 y para cerrar la Banda Recodo el día 28 de mayo. Mira, va a variar dependiendo del artista, por ejemplo el día 17 la entrada general es de $80 pesos, creo que el día 17, 18, 22, salvo el día de Santa Fe Clan que es el 19, está en $100 pesos, el día de Los Tucanes en $150 y el día de Banda el Recodo 120, ya con el costo de la entrada, entras gracias a todos los juegos y al siglo. Este mes se celebra la Fundación de Valle de Santiago y se espera que la Feria de las Luminarias sea un gran espectáculo a la altura de tan importante acontecimiento, pues se espera una gran afluencia de hasta 20 mil visitantes y habrá diversión garantizada para todas las edades. El recinto de la Feria se ubicará en las instalaciones de la Unidad Deportiva Santiago Lira, que además cuenta con estacionamiento a cargo del DIF Municipal y otros particulares cerca del lugar. Además se contará con operativos intermunicipales para garantizar la seguridad de los asistentes. Con información de Guadalupe Trejo en Ángeles para Enlace Noticias.